El próximo canciller de México, Marcelo Ebrard, y Roberto Ampuero, canciller de Chile, se reunieron la mañana. Desde martes para hablar de la continuidad que darán los gobiernos de ambos países a la relación bilateral, una vez que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tome posesión del cargo el 1 de diciembre. Lo que subrayamos es que las relaciones México-Chile, históricamente buenas, tendrán como base permanente el diálogo. Las relaciones han tenido elementos políticos, comerciales, pero también de cariño y cultura, dijo Ampuero a medios, en el marco de la trece cumbre de la Alianza del Pacífico. El canciller chileno señaló que México juega un papel relevante dentro de la Alianza del Pacífico, y aseguró que quien será su homólogo mexicano impulsará este bloque para que continúe con la integración de más países. Ampuero consideró que, existen condiciones para lograr una integración real entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Se están generando condiciones concretas para la integración de la Alianza con Mercosur, creo que será lo más importante de esta cumbre. La apertura de mercado está muy avanzada, hay disposición técnica, disposición política y, en esos términos, avanzan los técnicos negociadores, dijo. Frente a medidas proteccionistas del gobierno de Estados Unidos, lo que une a ambos países es el multilateralismo, sostuvo. Estoy muy satisfecho con los trabajos con el próximo canciller mexicano, dijo, y agregó que se trabaja para que el presidente chileno, Sebastián Piñera, y López Obrador, puedan tener un encuentro después de que el mexicano tome posesión de la presidencia. Se prevé que esta tarde den un mensaje a medio a los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, en su calidad de presidentes pro tempore de la Alianza del Pacífico y de Mercosur, respectivamente. Más noticia en MSN antes de que finalice la administración federal. Se judicializará el caso de Brecht, PGR 17 gobernadores que presumen sueldazo que Ñam lo tendrá, fuente, quinto poder.